Sus gritos están en todas partes y ellas quieren vivir. ¿Por qué no escuchamos sus gritos? ¿Y por qué no escuchamos sus voces? Creo que no querrás huirme, o yo una vaca sé. Creo que no querrás mirarme, no me quieres ver. Siempre me hallo marginada, no vivo con virtud. Veo tu cara y me pregunto a lo que fuiste acaso tú. Que alguien nos ayude, vivimos con sed, clemencia perdimos, y amor queremos ver. Mira mi manada, confía en ti. Las animales te ruegan vivir. No pido nada, sé sobrevivir, pero para muchas no será así. Salva mi manada de su suerte a cruz. Los animales Los animales quieren vivir. Los animales merecen vivir. Los animales Adiós. Los animales Los animales